Y la verdad que a mí me pone muy orgulloso saber que hemos ido abriendo un poco el camino, hemos ido anticipándonos un poco a las jugadas y hemos ido, digamos así, y hemos tenido aparentemente el buen ojo o el tino de considerar que algún lugar en el futuro iba a poder ser, digamos así, iba a tomar una consideración más popular. ¿Por qué? Porque yo como periodista siempre pienso, me manejo mucho con lo escéptico que tenemos a veces los periodistas y también con lo desoñador que tenemos los periodistas, y de esa mezcla a veces salen cosas interesantes. No digo que sea infalible, pero a veces salen cosas interesantes. Porque por lo general el lugar común dice que en un determinado lugar muchas veces se pregunta el vecino, ¿no? Pero ¿qué va a ser el de acá a la vuelta? ¿Qué va a ser campeón del mundo? Si vive acá a la vuelta. Lo conozco de chiquito. Claro, yo lo conozco de chiquito, vive acá a la vuelta. Bueno, ocurre que finalmente sí, es campeón del mundo y vive acá a la vuelta. Con lo cual esto significa que muchas veces nosotros, los propios vecinos de la aldea, del pueblo, de la ciudad, desconocemos un poco el valor que tenemos atesorado hasta que viene alguien de afuera y lo destapa. ¿Cierto? Y entonces nosotros ahí es que tomamos conciencia verdaderamente. Yo creo que todo eso que a mí me ha pasado también en mi propio pueblo, ¿no? Yo soy de Río Gallegos. En Río Gallegos mucha bolilla no me dan cuando yo cuento estas cosas. Pero quiero decir que a mí también me han pasado estas cosas y de repente he visto cómo han venido gente extranjera. Y yo las he seguido y he mirado el interés que ponen, el ojo que ponen determinadas cosas que para mí siempre fue algo natural, siempre fue una cosa doméstica y de tan vista me parecía tan cotidiana. Pero claro, es cotidiano para nosotros, para el hombre que tiene o la mujer que tiene la mirada de forastero, no. Es la primera vez y la sombra. Y yo creo que ahí en esa, de este juego de escepticismo que uno tiene y de soñador a la vez, salen cosas atractivas. Yo lo que necesito es eso para alimentar mis programas, ¿no? Básicamente encontrar una historia que pueda ser contada con mis ojos, ¿cierto? Y que tiene como propósito la divulgación y hacer, si se quiere, digamos así, un poco más feliz o lograr entretener al público que está del otro lado. Yo con eso me doy por satisfecho. Y si indirectamente colaboro para que determinado lugar, determinada provincia pueda, digamos, beneficiarse con eso, me pone muy feliz. Gracias.